Buenas y bienvenidos gente a un video mas hoy seguimos con explorando servidores y esta vez vamos a explorar highcraft, lo dejo un suscriptor en uno de los comentarios de uno de los videos asi que es mejor que lo pruebe asi que vamos a probarlo, vamos a ver que modelias hay y vamos a ver un poco, parece que hay arena pvp survival, dead wars, vamos a un sky wars vale, y estamos en el sky wars del lobby con que tenemos monedas a nivel vamos a comprar cometicos, una sky wars y hay kits que valen monedas ok, hay ciertas kits que no valen mira monedas, ok como jugamos, solo pero no juega a nadie eh se que este servidor solo es para arena pv porque no juega a nadie casi vamos a comprar un poquito arena pv que es lo que más juegan, bed fight fireball, vamos a comprar bed fight no se que es, tengo idea que es que yo tengo mi bed y el tiene la suya que si morirá se lo voy a caer que se lo voy a caer que yo no sé si es por que se lo voy a caer como es como es como es ah osea cual es el estilo de pvp, 1-8 supongo bien, la ganamos ok, yo voy a jugar otra, no se cuenta de un bedwars, pero bueno, esta divertido voy a jugar algunas, te digo que no creo que voy mucho a este video, para ver un vistazo a ver si se muere a ver si se muere, no se muere, no se muere, no se muere este tipo osea que no le salio voy a jugar si no se muere, no se muere, no se muere, no se muere, no se muere bien no sé qué hacía ese tipo es el mismo? si es el mismo se cayó el capó subí subí si es el volo no veo que le rompí la la cama, volví y quedó y quedó estamos con la no? estamos con el mismo tipo, bueno por lo menos consigo ver la cama, que ya en la próxima nos, no mas? nos mata ahora, no se que paso, estamos con la cola, que esta lindo el celular, que no tiene mucha gente, es un nuevo problema, si tuviera mas gente lo jugaría sin duda, es un juego que no es muy conocido este es otro? que es eso? vamos a seguir por eso que bien me caí solo, lo tiré pero me caí solo ven la perdí no, no lo vi bueno no me lo que voy a poner y ahora serian como todas las mas ¡Gracias! Uy, qué carajo... Venga, se la dio una banda qué lástima si la vio no anda el mismo no, es otro tipo no, what the fuck como fue tan adelante no hay bolas de lóparo no llega ok, pero no lo puedo contar ya, esto sube la foe necesito ir a por él vale, droga, poneme lo que fue aquí o me cago palo pero no vas a llegar, droga tiene un tiempo de mortabilidad, ¿verdad? a ver qué pasa yo lo voy a matar pero ahora él no se puede caer porque si no se cae o le pasa bolivosa pierde ok, pero bien cero cero perdida ahora vamos a hacer este que sea si pierdo acá el video si pierdo acá el video no, qué boludo trolle grosbo qué dice no, qué tiro malo que tipo No, pensé que había bloques, uff Salve You pick Que bien Bien ¿Dónde llegamos? Yo creo que es bastante bien Bueno, si perdemos alguna Ya ya vamos terminando en el video Jajaja Y me ve No, no, no No, no 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 adiós